Y antes de finalizar le presentaremos nuestro segmento de guatemaltecos que han dejado huella. En esta ocasión nuestros invitados nos darán un recorrido musical para recordarnos que el esfuerzo y los sacrificios son elementos indispensables para lograr el éxito. Se trata de la banda Malacates Travel Shop. Veamos. Más de dos décadas de trayectoria en Guatemala, Latinoamérica y el mundo. Se dice fácil, pero lograrlo no lo es. Y esto les consta a cada uno de los integrantes de la banda de rock Malacates Travel Shop, quienes durante su carrera han tratado de fusionar distintos ritmos como ska, rock, reggae y otros para deleitar a sus seguidores con música y letras distintas. Desde aquel lejano 1996 cuando se integró la banda, iniciaron la tarea de hacer música distinta. Y fue en 1999 cuando lanzaron su primer disco, cuyos principales temas estuvieron en la lista de éxitos más sonados durante unas 20 semanas en las grandes emisoras de Centroamérica. Esto los motivó y desde entonces han tenido buenos momentos y experiencias. Ha sido un montón de experiencias grandiosas, algunas tristes, algunas alegres, pero definitivamente todas han sido satisfactores en todo este tiempo porque hemos podido conocer Guatemala. También otros países del mundo como Europa, países de Europa, países de Latinoamérica, Estados Unidos. Pero lo más importante creo que hemos conocido cada rincón de Guatemala. Hemos ido a muchos, a todos los departamentos, pero también a muchos municipios. Y hemos podido constatar el gran cariño que le han tenido al grupo, pero también el gran talento, la calidad de gente que existe y la diversidad de gente que existe en el país. Malacates ha tenido la oportunidad de presentarse en festivales como el Vive Latino en México, SXW en Estados Unidos o han sido el opening para Tokio Ska Paradise durante una gira en Suiza. Y su trabajo ha dejado huella en estaciones radiales de la región, dándole a sus integrantes momentos más que positivos. Bueno, de las experiencias más bonitas es, como te decía, visitar constantemente los diferentes lugares en Guatemala, pero también estar en el extranjero y estar con muchos compatriotas, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa que han llegado a ver el grupo. Y también se llaman a sus amigos de los países donde están viviendo e identificar que sos parte del soundtrack de las vías, de esa pista sonora, de esa música, de las películas de sus vías. Y eso definitivamente es grandioso cuando la gente llora y dice, mira, esa canción me recuerda mucho a Guatemala o con esa canción enamoré a mi esposa o con esa canción me recuerda a mi juventud y me da mucha tristeza o mucha alegría o me da mucha melancolía. Es algo que te invade tu corazón, ¿verdad? Haber sido parte o ser parte de esa vida y de varias vías. Y definitivamente la parte más triste es a veces ver la partida de ciertos miembros del grupo, del grupo original, como ciertos caminos se van separando. Aunque quedamos siempre como amigos, como todos, pero obviamente sufren cambios, ¿verdad? Y esos cambios a veces son un poco tristes, pero realmente no te podría decir que hay algo que de verdad lamento en la historia del grupo, pero sí extrañamos a todos los miembros de la banda. A través de distintos espacios y plataformas, los integrantes de Malacates han podido aportar un granito de arena para la formación de nuevos músicos. Pues trabajan con niños y jóvenes inculcándoles la importancia de ser disciplinado y esforzarse por alcanzar metas. Esto, más la búsqueda constante de nuevos ritmos y estilos, ha sido el principal aporte que consideran han dejado a la música en Guatemala. No quiero sonar como egocentrista, pero esta parte de Malacates que ha tenido los vientos, la trompeta, me he sentido muy bien como muchos grupos, como muchas bandas han adoptado la música de Malacates y las han hecho propias y consideran ya los metales de una manera diferente. Los trompetistas o los saxofonistas o los trombonistas han integrado otro tipo de agrupaciones que antes solo estaban dedicadas para bandas o para orquestas tropicales, sino que ahora también son considerados dentro de la parte del rock. Claro, esto nosotros lo heredamos de grupos como Fabulosos, Kailax, de Argentina o Los Auténticos Decadentes, pero creo que Malacates en esa parte creo que fue un aporte importante. Seis integrantes, cinco discos independientes y más de 60 sencillos han llevado a esta banda guatemalteca a situarse en la parte alta de los grupos que han dejado huella en la música del país. Por eso piden a las nuevas generaciones que se preparen, que se especialicen y que busquen siempre sorprender a sus seguidores para destacar. Prepararse, y cuando digo prepararse no significa solamente estudiar en una institución música, sino de verdad dedicarle tiempo a su instrumento. Hay muchos músicos que probablemente no han estudiado ni en academias, ni en universidades, ni en ningún lugar, pero le dedican horas a leer acerca de su instrumento, le dedican horas a su instrumento. Y algo muy importante es escuchar mucha música, y cuando es escuchar música es de verdad meterse en los discos, meterse en las grabaciones, escuchar cómo tocan sus artistas favoritos, sus instrumentistas favoritos, porque ahí está realmente el aprendizaje. Y luego, cómo agarrar todo ese conocimiento, todas esas notas, todas esas letras, todas esas armonías de tus artistas favoritos, y hacer un licuado dentro de ti y que salga algo nuevo. Para Inforrenap GT, Fabián Galindo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradecemos su sintonía en este nuevo programa de Inforrenap GT. Y recuerde que la próxima semana regresaremos con más información del acontecer y acciones del Registro Nacional de las Personas. ¡Los esperamos! Las principales acciones del Registro Nacional de las Personas Información de nuestros servicios Historias de trabajadores distinguidos Y los guatemaltecos que han dejado huella Usted lo encontrará en Inforrenap GT Todos los viernes a las 16 horas por el Canal de Gobierno Y en las redes sociales de RENAP